La Universidad de Madrid La Universidad de Madrid La Universidad de Madrid La Universidad de Madrid No lo sé. La Universidad de Madrid Bienvenidos a los mensajes Adelante Algarvemos resultados de sus estudios y desgraciadamente el resultado no es favorable. Cuando te pade quédale. Pues desgraciadamente, aproximadamente dos semanas, pero vamos a echarle de ahí a más. Salve. Hoy el tema ahora va a ser la esperanza de vida. Como ven, alumnos, la esperanza de vida, el valor que yo tengo para seguir viviendo, porque tengo hoy una esperanza, porque tengo mi familia, mis hijos, mis padres, así como ustedes. Pónganme atención allá atrás, allá atrás, allá, no se distraigan porque se van a comentar a la clase de alumnos. Como les digo, la esperanza, háganme caso, allá atrás, la esperanza de vida. Quiero seguir viviendo en base a este círculo de trabajo, un joven cóster, transmitiendo esta clase. La clase nueva. Vamos, bien. La clase nueva. La clase nueva. Vamos, bien. Vamos, bien. Palabra, la clase nueva. Vamos, bien. Vamos, bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.